¿Cómo hacer una oración para que Dios nos escuche? La oración es la comunicación con Dios. Es el medio por el cual le hablamos y le escuchamos. La oración es una expresión de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra confianza en Él. La oración es una necesidad y un deber de todo cristiano. Pero, ¿cómo hacer una oración para que Dios nos escuche? ¿Qué requisitos debemos cumplir? ¿Qué actitudes debemos tener? Aquí te comparto algunos consejos que pueden ayudarte a mejorar tu oración y acercarte más a Dios. Lo primero es reconocer que Dios existe y que está presente en todo momento y en todo lugar. No podemos orar a un Dios que no conocemos y no creemos. Tenemos que tener una relación personal con Él, basada en el conocimiento y la experiencia. Tenemos que saber quién es Él, qué ha hecho por nosotros, qué quiere de nosotros y qué nos promete. Lo segundo es prepararnos para la oración. Buscando un lugar tranquilo y un tiempo adecuado, no podemos orar en medio del ruido, de las distracciones, de las prisas o de las preocupaciones. Tenemos que crear un ambiente propicio para el encuentro con Dios, donde podamos estar solos con Él, sin interrupciones ni interferencias. Lo tercero es ponernos en actitud de oración, adoptando una postura corporal y una disposición interior que favorezcan la concentración y el respeto. No podemos orar de cualquier manera sin cuidar nuestra forma de hablar o de escuchar. Tenemos que mostrarle a Dios nuestro interés y nuestra reverencia, con gestos como arrodillarse, cerrar los ojos, juntar las manos o hacer la señal de la cruz. Lo cuarto es iniciar la oración con una invocación al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine, que nos guíe y nos anime. No podemos orar por nuestra cuenta sin contar con su ayuda. Tenemos que reconocer nuestra debilidad y nuestra ignorancia, y confiar en su poder y su sabiduría. El Espíritu Santo es el maestro de la oración, el que nos enseña a orar como hijos de Dios. Lo quinto es conseguir un método o un modelo de oración, que nos ayuda a estructurar y a ordenar nuestro diálogo con Dios. No podemos orar sin saber qué decir o qué hacer. Tenemos que tener un plan o una guía que nos oriente y nos facilite la expresión y la comprensión. Podemos usar fórmulas tradicionales como el Padre Nuestro, el Ave María o el Credo, o seguir pasos como alabar, pedir perdón, dar gracias y pedir favores. Lo sexto es ser sinceros y humildes en nuestra oración, diciendo lo que sentimos y pensamos, sin mentiras ni falsedades. No podemos orar con hipocresía o con orgullo, pretendiendo engañar o impresionar a Dios. Tenemos que abrirle nuestro corazón y nuestra mente, reconociendo nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras dudas y todas nuestras certezas. Lo séptimo es ser perseverantes y constantes en nuestra oración, no dejándonos vencer por el desánimo o la rutina. No podemos orar solo cuando tenemos ganas o cuando tenemos problemas. Tenemos que hacer de la oración un hábito diario, una necesidad vital, una fuente de energía y de paz. Tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo, sin desistir ni abandonar. Si hacemos todo esto, con la ayuda de Dios y los demás, podremos hacer una oración para que Dios nos escuche. Podremos establecer una relación íntima y profunda con Él, que nos llene de gracia y de bendición. Podremos crecer en nuestra fe, en nuestro amor y en nuestra esperanza. Que Dios te bendiga y te escuche siempre. Amén. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una fe, en nuestro amor. Un saludo. Un saludo. Tribal. Gracias.